Mi amor, voy a llegar al supermercado Ok, está bien ¿Te vas manejando tú o te vas con el chofer? No, me voy sola Ok Mi amor, ven acá Sientete bien ahí, por favor Dime mi vida ¿Por qué con esas falitas tan cortas para el supermercado? Ay mi vida, por Dios Siempre es un problema Como yo me he visto No, porque yo no sé si es a comprar O a modelar que tú vas para el supermercado ¿Y qué tiene esta faldita? Después no te quejes cuando un loco te ponga la mano Que son ustedes las que vienen provocando Ay por Dios, a ti no hay quien te entienda Uff, qué calor Y a ver que tú llegas Cuatro horas para comprar esa vainita Ay mi amor, pero tú piensas que soy yo sola que voy al supermercado Y además el tránsito está pesado Tú crees que yo soy algún pendejo Ay por Dios Ay por Dios Dame la contraseña Dame la contraseña Dame la Me tienes harta con lo mismo Dígame la contraseña Dígame la contraseña ¿Qué pasó? No, mi amor, no es lo que tú piensas. ¿Será que el celular se iba a caer y yo te lo estaba arreglando, era? ¿Que se iba a caer? ¿Que se iba a caer? ¿Y cuál es tu trama con el teléfono? ¿Dame la maldita clave esa y ya salimos de esa mierda? Dios mío, dime, ¿qué voy a hacer contigo? No, ahora soy yo el que tiene el problema. ¡Oh, muchacha! Amiga, ¿y tú? ¿Yo bien? ¿Y tú aquí? Que dejé el carro allí en el taller, que hay que cambiarle el aceite y estoy esperando un mover. Ay, perdón, ¿verdad? Que te estás montada. ¿Qué va, amiga? Es un carrito para no moverse. ¿Y dime, y tu esposo, ¿todo bien? Ay, muchacha, realmente no. ¿Y qué pasa? Oh, a él le ha cogido ahora con estarme revisando el celular y una celadera. Ah, no, eso está mal, eso no es permitido. Yo se lo digo a él y él insiste que quiere mi clave. ¿Tu clave? ¿Y tú le revisas el de él? No, jamás. Bueno, ustedes van a tener que buscar ayuda profesional, porque eso no puede seguir así. Ah, mira, pero yo tengo un tío que es terapeuta familiar. ¿Tú crees que si tú le dices a tu esposo, los dos van allá? Bueno, yo espero que sí. Yo voy a hablar con él, porque ya yo no puedo, ¿verdad? Bueno, pues yo te voy a mandar la ubicación y voy a hablar con mi tío, para si tu esposo se decide, entonces vayan. Ay, manita, gracias. Te lo voy a agradecer, porque yo quiero salvar mi matrimonio. Bueno, manita, pues cuídate, te dejo, espero que todo salga bien. Saludos. 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 Disculpe, dígame. ¿Cómo está usted? ¿Usted sabe que su sobrina no... Ah, ya, 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 sí, sí, ya. Pase, pase. Gracias. ¿Cómo no? Sí, pase. Y disculpen, disculpen que los atienda aquí en el patio, es más fresco, porque la oficina no la abro hasta el lunes. Ah, no hay problema, no hay problema. Bueno, pues pónganse cómodos. Sí, sí, gracias, gracias. Ah, caramba. Y cuéntenme, ¿cuál es la situación? Oh, licenciado, que esta mujer se la ha cogido con unos pleitos en la casa, por todo está peleando, y quisimos venir donde usted es. Mi amor, di las cosas como son. ¿Y cuál es la situación? Mire, licenciado, este hombre ahora se ha cogido con revisarme el teléfono. A veces me levanto y está él tratando de desbloquear el teléfono. Espérese, licenciado. Espéjate, que fue a mí que me preguntaron. Discúlpenme, yo creo que no es necesario que ustedes se peleen aquí. Además, si vinieron a juntarse conmigo, se supone que es que quieren solucionar el conflicto, ¿verdad? Perdóname, licenciado, es que esta... ¿Qué? Me saca de quicio. Señores, por favor, respétense. Eso es lo más importante en la pareja. Respeto. Licenciado, yo la respeto, pero ahí hay algo raro con ese teléfono. Mire, si va al baño, se lleva el teléfono. Si va a comer, pone el celular al lado. Y para cómo se acuesta con el celular bajo la almohada. Y lo grande es que cuando yo llego, lo tiene en silencio. Y lo peor de todo, licenciado, es que no me quiere dar la clave. Entonces usted le está revisando el celular a su esposa porque tiene desconfianza, ¿verdad? No, licenciado, no le di confianza. Es que esta mujer tiene un misterio con ese celular que yo no entiendo. ¿Cuál misterio? Cállate, que fue a mí que me preguntaron. Bueno, fíjense bien, escuchándolos me he dado cuenta de que esta relación tiene solución, tiene solución este asunto. Y hay dos caminos para hacerlo. Porque lo primero es que la confianza es lo que fortalece la relación de pareja. Ustedes tienen dos opciones. O fortalecen la confianza de pareja o se divorcian. Pero, licenciado, divorciarnos. Es que yo amo a mi esposa. Sí, licenciado, ayúdenos, que yo también lo amo. Bien, me alegra escuchar que ustedes están dispuestos a salvar su relación. Entonces vamos a defender y vamos a fortalecer la confianza en la pareja. Ahora, es fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted le entrega su celular a él para que lo revise. Y usted le entrega el celular a ella para que ella lo revise. Y así interactuamos en la confianza de ambos. De lo contrario, si no están dispuestos a hacer eso, entonces tendríamos que divorciarlos con separación de bienes. ¿Ok? O sea que usted le da de lo suyo a ella la mitad de sus bienes en caso de que se separen. ¿Comprendido? Bueno, licenciado, yo no tengo nada que ocultar. Mire el teléfono. Mi clave es 0505. 0505. A ver. Bien, muy bien. Vamos avanzando. Ahora usted, caballero, haga lo mismo. Entréguele su celular a ella. Mira, es más, mira, el carro negro es tuyo. La casa de Guaricano es tuya también. Y el colmadito que está en Sábana Pérdida también es tuyo. Gracias, licenciado. Hablamos. Gracias, licenciado. 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 Gracias por ver el video.